Música Andaba yo trabajando y alegre cantando Como me sucede a veces Música Me encontré una muñequita tenía catorce años Catorce años, nueve meses Música En poco tiempo señores, esa muñequita En mis brazos la arrullaba Música Me entregaba sus caricias, me daba mil besos De veras cuanto la amaba Música Pasaron algunos meses que no lo esperaba Música Me dijo que me dejaba Música Que se marchaba muy lejos, que no la buscaba Porque ella no regresaba Música 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 Creí que iba a morirme, que no encontraría Consuelo para mi amor Música Música Que te agradezco tu amor Música Espero que no me olvides porque yo no lo hago Música Te llevo en mi corazón Música 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 Gracias por ver el video.